Sigamos, creo que veo luz adelante ¿En dónde estamos? En casa Esta es mi tierra Vamos, hay que caminar ¿Caminar? Esto es lo peor que le ha pasado a quien sea en la historia ¿Peor que pasar el tiempo con nuestros padres? ¡No los encuentras! ¿Qué fue eso? No, no, lo siento, no te oí la primera vez Caminar será